El cuarto 5 elementos, armas largas Pero si esto aquí pasa 5-5, el convoy 5-5, síguelo, síguelo Pasaporte de los 5, pasaporte Jorge 20, Jorge 20 Aquí el 5 y listo, hoy en pilos, pausamos, Uco Estamos cerrando, lo estamos cerrando, no se detiene, no se detiene No cierran, no cierran, por un lado también cierran, por un lado también cierran, aquí yo voy por un ladito No es aquí, uno, 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 está atando, está atando, está atando, está atando, está atando, está tirando fuego Yo soy el Tony, muchas rucas, mucho money, me gusta tener de a varias, ando zumbando en los bodies De aventuras tengo un chingo, yo las quiero a mi manera, pero saben que de cora, yo no más quiero a mi güera Me miras en mi patrulla, dime que tiene de mal un H&N en caravana, ando por ahí cagando el palo Pero todo con medida, no piensen que me busqueo De cocaína tengo un puño, pa' que me baje lo pedo, ando bien cincho No sé más dónde ir, lo dice el dicho, voy a morir, ¿dónde debo? Por eso es que ni me fijo Yo sé que en el jale que ando, está caliente, está canijo Nuevo Laredo, mi pueblo, ya saben que me la rifo Al chile no fumo mota, pero te consigo un cuadro Lo que me pidan mi raza, cuando los traigo zumbando Los corridos mamalones de los viejos de alto mando Y también con las mamalonas exclusivas del comando Hinchas calosos si me miran en la calle Afanoso nunca me meto con nadie Ando zumbando, pero en todos los lugares Un chingo de morritas, pero no descuido el jale Hinchas calosos si me miran en la calle Afanoso nunca me meto con nadie Ando zumbando, pero en todos los lugares Un chingo de morritas, pero no descuido el jale Siempre con la frente en alto, le seguimos pa' delante Estoy jalando albergazo con puro comandante Soy Tony, el viejón afirma, soy traficante Yo no me metí por hambre, lo hago por amor al arte En Tamaulipas navego, ando con toda mi racita Saludo a los señorones, desde adentro no se agüitan Para todos mis soldados caídos Que en paz descansen, saludos hasta allá arriba Pa' Popeye y el comandante Pa'l huerto, sicario 35, también puesto El vato trae buena escuela, tiene diestra de los viejos Recuerdo yo era sicario operativo Aquellos tiempos sigo siendo efectivo Agarre hueso Humilde, a mí no se me sube pa' ni madre Ya sé de dónde vengo y hasta dónde voy a llegar Leando en el movimiento, por supuesto, bien atento Solo espero una llamada, lo que me ordena el comando Me gusta lo bueno, bueno, me paseo entre lo fino Me gusta andar enguilado, acompañado de un buen vino Unas buenas muchachonas, me gusta tener de a cuatro Por si se me enoja alguna con las otras tres Me escapo, los guachos me siguen El gobierno se atraviesa Soy Tony, el viejón, tengo chingo de experiencia A veces traigo una corta por si alguien se pone al tope Uno no es por quien es, uno es por quien conoce Pincha caloso si me miran en la calle A panoso nunca me meto con nadie Ando zumbando pero en todos los lugares Un chingo de morritas pero no descuido el jale Pincha caloso si me miran en la calle A panoso nunca me meto con nadie Ando zumbando pero en todos los lugares Un chingo de morritas pero no descuido el jale Ese Tony, el viejón, la segunda versión Y un saludo de parte de él, pa'l comandante huerco Pa' la tanga, pa' toda la raza Pa' el Popeye, que descansa en paz Para todo el 35 guantayón Para toda la racita, que me moreste El Macabélico Bien pilas, bien pilas, el éxito de la misión depende de nosotros, Romeo 1